No tiene sentido seguir porque los presupuestos han sido rechazados en esta votación. Por lo tanto, se levanta la decisión. Hola, ¿qué tal? Rechazados los presupuestos de Castilla-La Mancha 2017. Los dos diputados de Podemos se unían a la negativa de la bancada popular a votar estas cuentas regionales. A lo largo de la mañana, las Cortes Regionales han sido un ir y venir de opiniones. Tanto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas como el resto de representantes de los grupos políticos parlamentarios han ido valorando este hecho. Ellos deberían presentar su dimisión como diputados. No tienen palabras, son incoherentes y desde luego lo que van a conseguir con el acto de hoy es dejar tirados a un montón de familias que viven precisamente del presupuesto 2017. Yo creo que es lo que se ha escenificado hoy aquí en la gran coalición entre el Partido Popular y Podemos. Era de esperar, porque yo creo que todo el mundo ha entendido y hemos dejado fe de ello en muchas ocasiones, y que las imposiciones ya no pueden funcionar en Castilla-La Mancha. Además, el gobierno de Paje ha actuado con prácticas antidemocráticas de estilo, perdonadme la expresión, rayano, a veces en lo mafioso. Lejos de los insultos que se están repartiendo ahora los socios de este presupuesto, den explicaciones de qué pasa en Castilla-La Mancha y de qué va a pasar en Castilla-La Mancha. La medida estrella era el plan de garantía de rentas que habíamos diseñado junto con Podemos. Plan de garantía de rentas que el señor García Molina presentó con Pablo Iglesias. El Pleno ha comenzado esta mañana sobre las nueve y media después de 18 horas de debate en la primera sesión. Se habían quedado en el tintero parte del bloque de enmiendas a la agricultura y sanidad. Y la sanidad, por cierto, ha sido la encargada de encender la mecha entre los tres grupos parlamentarios en un acalorado diálogo con las listas de espera y la cobertura de las plazas del personal sanitario como protagonistas. El PP ha presentado enmiendas para garantizar la sustitución en 48 horas. Se trata de cubrir las bajas a consecuencia de una baja médica en un máximo de 48 horas. Algo que entendíamos que iba a ser no solamente bien visto, sino apoyado. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los socialistas? No es que el Gobierno regional no quiera cubrir esas bajas en 48 horas. Es que si ya es difícil cubrirlas en áreas como educación, ni qué decir tienen sanidad por la complejidad de las especialidades y de los servicios. Y con lupa ha mirado la intervención el grupo parlamentario Podemos, que por cierto mira para los dos lados. Para el PSOE con el no podemos y para el PP ve incoherencias en la argumentación. No podemos y no se puede. Ha empezado usted justificando otra vez todo lo que no se puede. Bueno, sigan por ese camino. Pedirle coherencia al Partido Popular es casi tan, tan, tan optimista como pedírsela al Partido Socialista. Ustedes padecen el mismo mal. El tema no se cierra aquí, réplica del diputado del Grupo Popular, Carlos Velázquez. Escucharle a usted hablar de coherencia en esta tribuna, la verdad que provoca escalofríos. Porque si nos vamos al diario de las Cortes de Castilla-La Mancha y nos leemos detenidamente todas sus primeras intervenciones eran de verdad, bueno, pues un ejemplo de lo que era una persona que venía a hacer una cosa, que fíjese, hasta al Partido Popular nos sonaba muy bien, pero realmente año y medio después de aquellas palabras, usted está haciendo todo lo contrario. Careos aparte, a debate también enmiendas de Podemos en torno a la sanidad con una merma en presupuesto para el transporte sanitario que argumenta en la tribuna García Molina. Cabe señalar que el concepto del que traemos tal cantidad dotado con casi cuatro millones y medio de euros a 30 de noviembre solo se había autorizado 600.000. Es decir, que estamos hablando prácticamente de 3.900.000 euros que nos han ejecutado y solo estamos pidiendo que se detraiga uno. ¿Y qué ha opinado el PSOE sobre estas enmiendas de la formación morada? No podemos dejar tirados, como plantea esta enmienda, a pacientes que necesitan las terapias respiratorias para vivir. Como no podemos dejar sin tratamiento de diálisis a los pacientes que lo necesitan. Y lo mismo ocurre con las personas que necesitan de cirugía cardíaca. En definitiva, dos sesiones largas y extensas en las Cortes que finalizan, como les decimos, con el rechazo de los presupuestos de Castilla-La Mancha para este 2017 tras el voto en contra del PP y de Podemos.